Bien, de esta manera presentaron los dos viceministerios, el Ministerio de Agricultura y Riego, que viene implementando medidas para mejorar la calidad y el servicio a los usuarios de riego de todo el país. Bien, estamos en su momento con el Ingeniero Félix Astudillo Vances, el exjefe de la Administración Local del Agua de Tumbes, quien nos comenta que vienen trabajando en lo concerniente a una cultura del uso del recurso hídrico en los cultivos de arroz, para que de esta manera poder reducir los impactos de las plagas y enfermedades. Ingeniero, muy buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, agradeciendo a Dios por permitirme estar en tu programa y parar las preguntas del caso. Bien, ustedes van a trabajar multisectorialmente algo importante que va dirigido a los productores de arroz, para que ellos puedan mejorar el uso del agua en sus cultivos y así reducir el impacto de plagas y enfermedades. ¿En qué consiste este trabajo? Sí, bien, precisamente el Comité ADO, que está conformado y liderado por la Dirección Regional Agraria de Tumbes, conformado por SENASA, por la Autoridad Nacional del Agua, conformado por el Comité Productores de Arroz, la Junta de Usuarios del Centro de Riego Tumbes, Proyecto Nacional de Arroz, la Comisión de Regantes de Margen Izquierda y otras organizaciones. Nos hemos reunido para tratar esta problemática de la presencia de una nueva enfermedad en cultivo de arroz en tumbes, debido al cambio climático, debido a la introducción de variedades no adaptadas a la región de tumbes, debido a un exceso de fertilizantes, debido a un exceso en el uso del agua, y debido también a que este cultivo de arroz se ha convertido ya en monocultivo, porque se viene tratando año tras año y no permite romper el ciclo biológico de la enfermedad. ¿Existiría otro sistema de riego para reducir el uso del recurso hídrico que exageradamente hacen nuestros puestos arrozeros? Sí, por supuesto. En el año 2008, DIGESA trabajó un sistema de riego con secas intermitentes con el objeto de reducir el índice de malaria. Ese sistema ha dado buenos resultados y ha logrado reducir el uso del agua hasta el 30% y mejorar la producción casi en ese mismo porcentaje. Entonces, nosotros hemos acordado a nivel del comité ad hoc difundir esta tecnología y para eso el día lunes a las 10 de la mañana se va a realizar una conferencia de prensa en la dirección regional agraria de TUMBES, con el objeto de dar a conocer todo el plan de capacitación que se va a hacer a nivel de persona a persona y a nivel masal por los diferentes medios de comunicación radial y escrita. Bien, ingeniero, además ustedes vienen y yo lo hago una serie de capacitaciones que comprenden hasta el mes de diciembre a los usuarios de riego de las diferentes comisiones de regantes y también a quienes hacen el uso no agrario del recurso hídrico. Pero nosotros hemos presenciado que falta la participación de las instituciones cuando ese trabajo es multisectorial. ¿Qué estaría pasando? Sí, precisamente son etapas. Entonces, ya entramos en este mes de agosto a la etapa del uso del agua del sector poblacional. Entonces, en esta etapa ya tenemos el compromiso de la participación directa de salud de los municipios. Así como Aguas de TUMBES también va a participar en este programa de capacitación. En este primer mes de julio hemos trabajado directamente con el uso agrario. Y ahí directamente hemos tenido la capacitación la Administración Local del Agua TUMBES y la Dirección Regional de Agricultura TUMBES. ¿Se logró entrar el primer consejo de recursos hídricos en TUMBES? Por supuesto. El pasado mes de julio se instaló, el día 23 de julio se instaló el primer consejo de recursos hídricos. Y estamos ya terminando el plan de gestión integrada de los recursos hídricos, que es el instrumento de primera importancia para poder trabajar la gestión de los recursos hídricos en el Departamento de TUMBES. ¿Qué pasa con la presencia de este consejo aquí en TUMBES, que tiene la participación de todas las instituciones, se pueda reducir la aplicación de aguas servidas en los campos de cultivo que se encuentran en las zonas de seromía, en las zonas bajas, ingeniero, porque eso atenta contra el suelo de la producción? Por supuesto. Dentro del plan de gestión de recursos hídricos se están considerando varias medidas y acciones a ejecutar con el objeto de mejorar la eficiencia del uso en cantidad y en calidad. Y así como otras acciones que son importantes para generar obras, para generar estructuras de defensa, para generar mejoras en los sistemas de captación, así mismo para poder conservar y mantener el recurso hídricos. Se tratan las elecciones de las comisiones de gargantes y juntas del usuario. Tenemos un minuto y nos vamos del aire. ¿Cuál sería su llamado a los hombres y mujeres de campo? ¿A quiénes quieran elegir o ser elegidos para presidentes de las comisiones de gargantes? Bueno, yo los invoco a crear una participación muy activa con el objeto de que todos puedan participar de estas elecciones y que elijan a sus mejores representantes, a líderes que sean idóneos, que sean honestos, que sean transparentes, responsables y sobre todo que se pongan la camiseta de la institución o de la organización, en este caso, a la que representan, para que de manera participativa generen la participación de todos los agremiados, los usuarios de agua y que puedan hacer una buena gestión del uso del recurso hídrico, porque en el futuro el agua se va a tornar escasa y tenemos que desde hoy empezar a cambiar la cultura del uso del agua. ¿Una conferencia de prensa tienen programado ustedes para cuándo? El día lunes 10 para dar a conocer el plan de capacitación del Comité Arope. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por haber asistido al programa. Nosotros queremos agradecerles por su gentil sintonía. Bueno, recuerden que estamos para servirles, su opinión es importante, nosotros sí nos escuchamos. Acá en Agro Tumbes las entrevistas no cuestan, por si al caso. Si algún agricultor, algún dirigente quiere hacer llegar su punto de vista, quiere participar, quiere opinar, las puertas de Agro Tumbes, de P&P Producciones, de Cablevisión y Canal 21 están abiertas para ustedes. Estamos trabajando para buscar un cambio, para buscar el desarrollo del sector productivo. Nosotros seguiremos trabajando para mantenernos informados. Volvemos el próximo sábado. Tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias.